Hola, mi nombre es Katia y hoy estamos en el Centro de Atención al Cliente. En este vídeo les vamos a informar cómo registrarse en el MyShnader, herramienta principal para que nuestros clientes directos puedan resolver sus consultas. El registro en MyShnader es sencillo y no es distinto al de otras páginas web que todos usamos a diario. Podemos empezar utilizando simplemente nuestra dirección de email. En la siguiente pantalla es donde será necesario introducir el código del cliente, un nombre de usuario que recomendamos, sea tu dirección de email y la contraseña que desees. Esta contraseña debe tener al menos 9 caracteres entre letras, números y caracteres especiales. Por ejemplo, vamos a poner 2017 arroba Schneider. Si los datos son correctos, presionamos continuar y aceptamos los términos y condiciones. Código de cliente Schneider Electric. Puedes encontrarlo en cualquier factura o pedido o pedírnoslo a través del teléfono o el chat. A continuación, simplemente debemos rellenar nuestros datos personales. En el siguiente, si nuestra empresa tiene diversos puntos de venta registrados, nos pedirá que indiquemos si deseamos tener acceso a información de estos otros puntos de venta. Una vez registrados, tendremos la vista limitada por derechos de confidencialidad. Solamente será el administrador de la empresa cliente quien nos dará la autorización del acceso. Volviendo a la pantalla de registro, es posible que al introducir nuestra dirección de correo electrónico, nos salga este mensaje de error. Significa que esa dirección ya está registrada en alguna de las bases de datos de Schneider Electric y por lo tanto es necesario verificar que no se está haciendo uso fraudulento de ella por otra persona. Para hacerlo, simplemente hay que poner la contraseña que utilizamos en el resto de aplicaciones. Si no sabes cuál es, debemos volver a la página de inicio y usar la opción ¿Olvidó su contraseña? Indicando la dirección de email. Esto generará un correo a nuestro buzón con un enlace desde donde podremos introducir una nueva contraseña de nuestra elección con las mismas reglas de antes. Al menos nueve caracteres entre letras, números y caracteres especiales. Una vez tenemos una contraseña válida, repetimos el proceso y conseguimos realizar el registro sin problemas. Gracias por prestar atención y estate atento a los próximos videos. Para mayor información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.